Hola que tal bendiciones a todos, bienvenidos a este video tutorial donde vamos a conocer las posiciones de la flauta La flauta dulce es un instrumento muy hermoso que emite un sonido dulce, suave Las primeras notas musicales que nos aprendemos, aquí está la flauta dulce y el primer sonido que nos vamos a aprender es la nota de si Tapamos un orificio, el de adelante, el primero y también el de atrás que siempre lo vamos a mantener tapadito Y esta nota musical se llama si Tapamos el primero y el segundo, es la nota de la Tapamos el primero, segundo y tercer orificio a la vez y es la nota de sol Recordemos que estas notas musicales las tenemos que tocar suavemente, no podemos tocarla fuerte Porque se desafina la flauta Tocamos otra vez si Si Un solo dedito La Dos deditos Sol Tres deditos Ahora vamos a tocar el do agudo Levantamos el índice y el anular El donde tocamos si y donde tocamos sol y nada más queda en el segundo orificio el dedito ahí tapándolo y queda el do agudo Con esas cuatro notas Dos y la sol Nos vamos a aprender una canción sencillita Bendiciones para todos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.